Paulo Londra anunció un nuevo tema e insinuó que será una colaboración con un artista sorpresa. El cantante cordobés que se encuentra actualmente con su pareja de vacaciones en los Estados Unidos compartió una serie de historias donde confirmó fecha para el lanzamiento de una nueva canción, la cual aseguró que será especial. En ese sentido, en sus historias de Instagram, escribió lo siguiente. Aparezco para decirte que... Sí, sí, efectivamente para decirte que... El 28 de julio, saco Temucli. Lo cierto es que de momento se desconoce eficientemente de qué podría tratarse, pero la especulación que comenzó a circular entre los usuarios de las redes sociales es que sería nada más ni nada menos que el primer tema de Paulo en colaboración con otro artista, más allá de lo que fue su music session con Bizarrap. En ese marco las hipótesis son varias y una de las que más cobró fuerza fue la de que se trataría de una canción junto a Litquila, precisamente la que hicieron hace unos 3 años atrás, pero que por sus problemas legales con Big Ligas no pudo ser estrenada en su momento. Pero no sé si está bien, pero no sé si está mal, pero como un loco me tiene volviendo hacia atrás, pero no sé si está bien. Con Paulo Londra, se está preparando algo con León, porque ese León ha estado encerrado mucho tiempo, está con toda la furia ahorita, y yo creo que una combinación contigo sería pero letal, ¿no? Sí, sí, nosotros ya tenemos varios temas, pero uno en particular es un tema que hace como 3 años ya él lo subió a su feed y yo lo subió a mi feed, solamente un pedacito como para decir, mirá, esto es lo próximo que se viene, y justo pasó esto de que lo encerrar, ni hablar que no pudo sacar más nada de música, entonces el tema quedó ahí, y ahora hace poco lo retomamos, lo regrabamos, lo actualizamos al día de hoy a ese mismo tema, y está listito y cocinadito, completo, terminado para salir, así que... Otra de las posibilidades que barajaban los fanáticos es que podría ser un junte con Tiago Pesita acá, uno de los artistas con más alcance en el último tiempo, y vos quienes también se aventuraron a conjeturar qué podría ser con el mismísimo Duki, que recientemente volvió a trap con su canción llamada Givenchy. Finalmente la última teoría apunta a que el featuring podría ser con un cantante internacional, como ya ha hecho en otras ocasiones, aunque de momento restará esperar al 28 de julio para terminar de confirmar todo.